Estoy grabando ahí Cuando sientas cansada la vida Y oyes ese hombre Si te queda poquita memoria Recuérdame a mí Quien te sigue adorando con ansias Siempre es de rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Con amarte con toda el cariño y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre vea por las calles Viendo día y noche llorando de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin hacerle a nadie cuál es su dolor Si se traen las torres taraitas Por eso no hay pobre Por amor quedó Por amor quedó ¡Siguele! ¡Ajajajaj! ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! Para la vida y odiante Y hoy el senso hombre Si te queda poquita memoria Recuerda mi amiguit Quien te sigue adorando con ansias Feline oаюсь Que empezó a rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz No despido, no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con todo el creíño y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre, casi con ganas de volverte a ver